El motivo del piquete es, ante la ausencia de las autoridades del Ministerio de Educación, llámese Mariel Santos Mora, directora regional 07, y Rosemilia Alonso, directora distrital 0706. Hace ya aproximadamente tres semanas, el ingeniero contratista, el que tiene la obra de reparación y mantenimiento del Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ha aplicado un material para corregir las filtraciones que hace años hemos venido denunciando. Pero el mismo ha desarrollado una epidemia de intoxicaciones dentro del personal de apoyo administrativo, docente y estudiante. Hace ya 15 días que no se imparte docencia en el referido centro por la realidad que se ha presentado. ¿Soy padre, verdad? Sí, soy padre, incluso me acompaña mi hija que fue una de las afectadas, mi esposa también fue afectada, que trabaja en el centro, una sobrina mía también que tuve yo, que salí rápido a buscarla cuando me llamaron. Entonces, es algo sencillo, solamente estamos pidiendo que se retire, que se retire ese material, porque lo que está causando el problema, inmediatamente se inició con la aplicación de ese material para curar esa filtración, todos los estudiantes, la mayoría, cayeron al suelo, comenzó a producir alergia, fiebre, dolor de cabeza, problemas para respirar. La hija mía, yo creía que se me iba a morir en el camino. Entonces, solamente estamos pidiendo, exigiendo que se retire y que aprovechen ahora, ya hoy que es jueves, para que retiren esos materiales, para que terminada, por lo menos la semana mayor, la semana santa, puedan los estudiantes integrarse de nuevo, puedan integrarse de nuevo, porque ya van 15 días sin docencia.